Este fin de semana iniciaron los playoffs de la segunda fuerza de la Liga de Béisbol de Aficionados Oaxaca, las cuales se jugaron en los campos de la Nexo A y el Teque 1. El primer encuentro lo disputaron Agropapas y Estacionamiento Reforma, de Joaquín Neira. El Anexo A fungiría como la sede del primer encuentro, en donde Estacionamiento Reforma saldría victorioso. El domingo en punto de las 6 de la mañana, arrancaría el segundo de la serie en el campo de San Lorenzo Cacao Tepec. Agropapas se levantaría y empataría la serie, para mandar al tercer y definitivo encuentro de la serie. El encuentro quedó en suspenso de la baja de la octava entrada, cuando de sorpresa, el equipo de Estacionamiento Reforma decidió retirarse del partido, pues los ánimos estaban encendidos por parte de la porra del equipo local. Cabe destacar que el partido se jugó bajo protesta del equipo que encabeza Joaquín Neira, debido a credenciales ficticias por parte de algunos jugadores de Agropapas. Será hasta hoy por la noche cuando se tome una decisión por parte de la Liga para conocer el finalista. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón. Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón, Jair Toledón, Jair Toledón, Jair Toledón, Jair Toledón, Jair Toledón, Jair Toledón. Jair Toledón, 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 Jair Toledón Gracias por ver el video